Vamos a poner cara a cara, es una foto y tenés que decir lo primero que se te viene a la mente cuando la ves. A ver si la ponen. Ernesto Murro. Soberbia. Soberbia, mucha soberbia, mucha arrogancia. Cuando estaba en el BPS una vuelta me llamó y empezó a los gritos. Porque él había cometido un error gigantesco que yo le cobré por la radio. Se enoja de nada. Ah, una palabra era... No importa, podés seguir... Soberbia. Ese es el título. Guido Manini Ríos. Oportunismo. Hizo toda su campaña desde siendo un empleado público con un traje militar y en una especie de arreglo que hubo con Tabaré Vázquez en aquella cuestión vinculada a lo del tribunal de deshonor militar que hay que eliminar rápidamente. La cara dice mucho esa cara. Esa foto dice mucho. Oportunismo. Mucho oportunismo. Y le está yendo muy bien y lo felicito porque en esa cancha nos gustaría ver a todos los militares retirados. Retirados. Nunca jamás en la cancha de las dictaduras. O sea, me alegro y lo acompaña mucha gente que es la gente de derecha, de la familia militar que le llaman ellos, ¿verdad? Vamos con la última imagen. José Mújica. Traición. Mucha traición. Yo lo voté a este hombre en el 2004. De ahí para acá jamás nunca hablé con él. Me lo crucé en Paso de la Arena, andaba con Lucía. Por supuesto, como un ser humano, si estoy peleado contigo y nos cruzamos y no fue nada del otro mundo, bueno, nos saludamos. Somos seres humanos, ¿verdad? Pero en su periodo fue cuanto más gente se fue del campo, el que hablaba tanto del campo, cuanto más endeudamiento tuvimos, 10.600 millones de dólares, el doble prácticamente que en la época de Jorge Valle, el periodo en el cual se aumentaron más los impuestos, casi al doble de lo que teníamos en la época de Jorge Valle, y uno de los periodos en el cual entra más gente al Estado, que no precisamente son ni enfermeros, ni maestras, gracias, ni bomberos. César, fue un placer conversar contigo, estamos terminando el programa, así que gracias por charlar con nosotros. Y las plantitas nos las dejamos. Por supuesto, cuando estén más o menos grandes de este tamaño, ustedes van a empezar a usar las hojitas, que son muy ricas para comer y van a ser muy antitumorales, o sea, puede prevenir algunas cositas. Y desde ya, si sale algún debate, digamos, no con los monstruos, que no nos van a dar bolillas, digamos, Daniel Martínez, a gente... Todo es posible en mi expertito. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero alguna, alguna, ¿no? No te anticipes, no te anticipes, ¿quién sabe? Todo es posible. Estamos a la orden. Gracias por venir. Gracias, un placer.